... Silvina, mientras el país se debate en el medio de un escándalo de magnitudes por la gravísima denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández, la caída de la actividad económica, la inflación que sigue golpeando, el aumento del desempleo, el presidente Javier Milley está de novio. Está de novio, ha cambiado, sí, ha comenzado una relación amorosa. En la jornada de ayer a la noche la blanqueó. Exactamente, ¿por qué? Porque fue al Centro Cultural Kirchner a ver una obra en la cual actuaban sus funcionarios, Manuel Adorni, que ayer se mandó una y ninguneando a Diego Maradona. ¿Con qué cara, maestro? ¿Con qué cara ninguneaste a Diego Maradona en el Día de los Zurdos? Manuel Adorni, Esper y me olvido de algún otro funcionario que actuaban y Milley fue a la obra a disfrutar, una obra magnífica, me imagino. ¿Y quién estaba allí? Yuyito González. Volvieron a los 90 con todo. Bueno, entraron por separado, pero se dieron un beso en público. Un piquito, ¿no? Un piquito se dieron en público. Dice que el día anterior ella había estado allí en el Quinta de Olivos. Vemos las imágenes, ahí entra Javier Gerardo Miley, Piquito con Yuyito González. Y son pareja, ponele, entre comillas, ¿no? Porque, bueno, este es el video viral del día, sin duda. El beso, el piquito entre Javier Gerardo Miley y Yuyito González. Y todos tomando fotos, por supuesto. Recordemos que fue, a ver, al Centro Cultural Kiner, una obra de Adorni, de Esper, un lujo, ¿eh? Un lujo que nos damos el video viral del momento. Bueno, pero es lo que yo siempre digo, una cosa, ¿no? Mientras estamos todos con el tema del video viral. El resto está todo preocupado por la telenovela, que está muy bien, de Alberto Fernández, las denuncias de Fabiola, la economía, no llegás a fin de mes, Andrés. Hay gente que la está pasando re mal. La pobreza era el 55%, ¿no? La indigencia era casi el 20%. Bueno, lo otro, ayer, casualmente, me contaban que en Gran Buenos Aires, en la zona de Quilmes, viste, que yo suelo ir seguido, hace mucho que no voy, hay gente que se acerca a las pollerías y piden, por favor, que si les sobra algo, que les den, porque hace dos, tres días que no comen. Así me lo contaron, ¿eh? Y nadie, viste, de los políticos, nadie responde, nadie hace nada. Estamos todos, y también un mega culpa de los medios de comunicación, Andrés, ¿no? Estamos todos inmersos en otras realidades. Sí, pero no es el caso de Crónica Material, ¿eh? Nosotros hacemos foco en todo. Mirá, es más, con lo que vamos a seguir después de este tema, sin duda, lo que te vamos a contar ahora, tras mostrar la imagen de Milei con su nueva pareja, Yuyito González, la vedette de la década del 90.